¿Qué es la necesidad social y ambiental? Por esta razón, nace el proyecto piloto de bioeconomía circular de residuos orgánicos a escala local con dimensión social y formativa. Desde Josenea y con la Universidad Pública de Navarra hemos construido este proyecto piloto que va a constar de dos partes. Una, la economía circular y la recogida de residuos orgánicos de las mancomunidades de la comarca de Sangüesa y otras mancomunidades. Y la oportunidad de empleo para personas que están en situación de exclusión social. La aportación de la Universidad Pública de Navarra a este proyecto se centra en tres ejes. El primer eje sería la aportación en la investigación, el segundo eje en la formación y el tercer eje en la divulgación de los resultados del proyecto. En cuanto a investigación, hay dos escalas de trabajo. La primera escala sería investigar diferentes aspectos del proceso de compostaje a una escala semi-industrial. Y la otra sería centrarse en los usos del compost resultantes del proceso de compostaje y sus efectos en los cultivos y en los suelos a corto y largo plazo. A corto plazo lo que hacemos son ensayos dosis-respuestas en los que evaluamos el efecto de diferentes dosis de compost en distintos cultivos. Cultivados en macetas. En macetas que van desde tamaños de un litro hasta 24 litros de tamaño. A largo plazo lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un ensayo de fertilizantes orgánicos a largo plazo en las instalaciones de Josenea. Para lo cual hemos planteado un ensayo con cuatro repeticiones en el que evaluamos tres dosis diferentes de compost. Este ensayo va a tener una duración de al menos 10 años y durante cada uno de esos 10 años se repetirán las aplicaciones de las diferentes dosis de compost en cada una de las parcelas. Es un ensayo de bloques al azar. Así de esta manera podremos evaluar el efecto que a largo plazo tiene la aplicación de los compost en diferentes parámetros de suelo, de cultivo y también desde el punto de vista de su impacto en el cambio climático. En los ensayos de proceso lo que vamos a evaluar son las diferentes maneras de desarrollar el proceso. Se evalúan distintos tipos de estructurantes, los distintos manejos de las pilas y las distintas formas de finalizar el proceso de compostaje incluyendo una fase de vermicompostaje. El segundo eje en el que se centra el proyecto es la formación. Dentro de la actividad de formación se han desarrollado diferentes tipos de paquetes formativos concretos. Por un lado tenemos una formación exclusiva, específica, dirigida hacia los empleados, las personas que trabajan en Josenea, con el planteamiento del Learning by Doing. Por otro lado tenemos otra formación más amplia que se realiza por medio de la fundación de la universidad, de tal manera que los alumnos que la cursan obtienen un título universitario. Y por último tendríamos otras actividades de formación de otros formatos como pueden ser webinars, seminarios, cursos de verano, etc. El último eje del proyecto es la divulgación que se ha realizado a tres niveles diferentes. Por un lado parte de la divulgación ha sido dirigida a un público científico técnico, para el cual hemos participado en diferentes congresos nacionales e internacionales donde hemos ido presentando los resultados de estas comunicaciones. Por otro lado también hemos realizado una serie de divulgaciones dirigidas a las personas que viven en la zona de Lumbier, a los usuarios del servicio, vamos a decirlo de alguna manera. Y ahí lo que hemos realizado son diferentes cursos, talleres, charlas y presentaciones del proyecto. Por último también hemos realizado otra divulgación a un nivel académico, escolar, para el cual hemos hecho diferentes talleres sobre economía circular y hemos presentado estos resultados en diferentes centros escolares del conjunto de Navarra. Una herramienta fundamental para la divulgación del proyecto son las visitas técnicas. Para eso se han organizado diferentes tours de residuos en los cuales se contacta con personas o asociaciones interesadas en conocer el proyecto, y se les lleva físicamente a conocer las instalaciones y todos los procesos. Así hemos tenido la suerte de tener varias visitas, como por ejemplo una comisión internacional de miembros del gobierno chino. Por otro lado, este proyecto ha contado con asesores externos expertos en diferentes áreas del proyecto. La principal novedad del proyecto de Josenea, tal como está configurado, es recuperar lo que serían las antiguas prácticas de aprovechamiento rural de la materia orgánica como un recurso. Lo que pasa es que con el desarrollo tanto urbano como el cambio de hábitos e incluso también cambio de hábitos en lo que sería en el sector primario, pues lo hemos perdido, nos hemos olvidado. Entonces aquí lo que buscamos es, por un lado, identificar la necesidad que hay de tener una materia orgánica como un recurso para producir una enmienda orgánica, para producir un fertilizante, para producir un producto que pueda ser retornado al suelo. Y por otro lado, saber que, como nuestros hábitos ciudadanos, urbanos, es considerar que los restos orgánicos es un residuo, que hasta hace nada se vertían directamente junto con la fracción resto, así no se separaban. En la recogida y el tratamiento, se priman la utilización de equipamientos y tecnologías sencillas, seguras y robustas, en gran parte disponibles en la zona, aplicando la filosofía racional del llamado modelo de gestión de residuos de escala, citado en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, pero no desarrollado hasta la fecha. Otro punto destacable del proyecto de Josenea es el hecho de ser un laboratorio, un proyecto piloto, tanto de aprendizaje como de divulgación. Pretendemos aprender, digamos, en las necesidades que tienen al final, el día a día de este modelo, para que haya una mejora continua, ya no solo en lo que sería la recogida, el transporte, el compostaje de la materia orgánica, sino después también en los productos que vamos a generar. El objetivo general del proyecto es desarrollar en la comarca de Sangüesa un innovador modelo de gestión de bioresiduos a escala local, con implicaciones sociales, que sirva de referente para su docencia, divulgación y extensión a otras comarcas de Navarra y de España. Mejorar la circularidad de los bioresiduos de la comarca de Sangüesa, contribuyendo a que la mancomunidad cumpla con los objetivos legales del paquete legislativo de economía circular, transformando los bioresiduos en abonos orgánicos. Y para Josenea, ¿qué supone este proyecto piloto? Ha supuesto un doble objetivo de manera importante. Por un lado el tema social y por otro lado el tema ambiental. A nivel social ponemos a nuestros trabajadores, personas en riesgo de exclusión, en un poco en ventaja, en bandeja de salida, respecto al resto de personas del mercado laboral ordinario, de cara a poder tener una formación muy específica en un ámbito que va a tener necesidad a futuro, lo que son la gestión de residuos y el tratamiento de los mismos, en este caso de residuos orgánicos. A nivel ambiental vamos a poder mejorar el suelo de nuestra finca, en la que a futuro se cultivan las infusiones que llegan a las mesas, se secuestra huella de carbono y contribuimos a la mejora del cambio climático. La situación de la gestión de los residuos en España realmente es muy deficiente en cuanto a residuos urbanos, porque no se ha desarrollado una estrategia de gestión diferenciada de la fracción orgánica de las demás. Entonces, ¿qué son los residuos orgánicos? Los residuos al final son los restos orgánicos que generamos en el hogar. Cuando nosotros miramos lo que se genera la basura o los residuos que se generan en casa, la gran mayoría, un 40%, casi la mitad de los residuos que se generan son orgánicos, son bioresiduos. Al final, con estos bioresiduos, si conseguimos tratarlos en el lugar donde se generan, evitamos muchos problemas medioambientales de trasladar estos bioresiduos, que al final se degradan muy rápido, se puden muy rápido, y aparte son una oportunidad para el lugar allí donde se generan, ya que gestionados como en este proyecto, compostando y tal, conseguimos un recurso local. Los objetivos concretos que se desarrollan en el plan de acción son definir, desarrollar e implementar a nivel de prueba piloto un sistema de recogida de bioresiduos municipales y de transporte a la comarca de Sangüesa. Este proyecto consiste básicamente en recoger los bioresiduos que generan los grandes generadores. Grandes generadores entendemos que son los restaurantes, la escuela, aquellos que generan mucha materia orgánica en comparación con un domicilio. Entonces lo que hacemos aquí es, se han repartido contenedores para que lo usen estos grandes generadores, están numerados y cada gran generador tiene llave para abrir su contenedor. Nosotros lo que hacemos es, tenemos tres rutas diferenciadas en lo que es la comarca, salimos de nuestro centro o del centro, venimos aquí, se recogen los contenedores, se llevan los que están llenos y se cambian por unos vacíos que trajimos limpios de la instalación. Estos contenedores se transportan hasta las instalaciones de Josenea, allí se pesan y se identifica el bioresiduo que se ha llevado para posteriormente tratar en la planta de compostaje. Esta recogida está planteada de hacer dos veces por semana, lunes y viernes, y esto está consensuado con los grandes generadores según sus necesidades o su actividad diaria. El otro objetivo es definir, desarrollar e implementar a nivel de prueba piloto un sistema de tratamiento de residuos orgánicos para su transformación en abono ecológico. Una vez descargados los bioresiduos de la recogida sobre la cama de estructurante, lo que se hace en primer lugar es una homogenización con pala de todos ellos. Tras esta primera homogenización se hace una conformación de la pila horizontal, distribuyendo una pila con los materiales que corresponden a todo un mes. Ese sería un lote. Posteriormente, una volteadora lateral lo que hace es, semanalmente, una o dos veces, homogeniza, mezcla, el material que tenemos en la pila. Al mes siguiente, esa pila adelanta en el proceso en la campa y pasa a ocupar otro espacio. Son pilas dinámicas, pilas que se van desplazando a lo largo de la campa. De tal manera que al final de cuatro meses ya son almacenadas en una forma de montón. Posteriormente, cuando los parámetros que medimos nos indican que está ya plenamente finalizado el proceso de compostaje, que puede ser al menos unos cinco o seis meses, entonces es cuando damos por finalizado el proceso, lo que hacemos es cribar el material y utilizarlo en la propia finca. El material estructurante resultante del cribado, el rechazo del cribado, se vuelve a utilizar en cabecera como nuevo material estructurante para nuevas pilas, para nueva materia que entre al proceso. Durante el proceso, es necesario realizar distintas actuaciones, sobre todo de controles de temperatura, controles de humedad y, en su caso, rehumectarlas, para lo cual utilizamos el agua procedente de la balsa de lixiviados. A lo largo del proceso de compostaje, periódicamente vamos muestreando las pilas en sus distintas fases del proceso y tomamos muestras de compost. Estas muestras, una vez traídas al laboratorio, lo que hacemos son diferentes controles sobre ellas. En primer lugar, lo que solemos hacer es cuantificar la humedad que tiene. Para ello, lo que hacemos es pesarlas y, posteriormente, las secamos en una estufa. Sobre esas muestras, también solemos determinar parámetros, como podrían ser conductividad eléctrica, pH y diferentes índices de estabilidad, como podrían ser solvitas, respirometrías y otra serie de ensayos. Por otro lado, también realizamos diferentes controles sobre la composición físico-química, de las muestras. Y así medimos su contenido en materia orgánica, su contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los diferentes oligoelementos y metales pesados que presenta. Por último, también realizamos diferentes bioensayos, como podrían ser teses de germinación y ensayos en micromacetas, para valorar aspectos biológicos del compost. Resumiendo, este proyecto presenta cuatro rasgos de innovación que lo caracterizan. La innovación social y territorial a través de un modelo de gestión de residuos de escala local, integrando políticas sociales, ambientales y de desarrollo rural novedoso en España. La innovación tecnológica. En este proyecto se van a aplicar tecnologías de compostaje y recogidas sencillas y adaptadas a las reducidas cantidades de residuos generadas, en comparación con las cantidades recogidas y tratadas en los sistemas centralizados actuales. La innovación formativa. Este concepto de utilizar una empresa de inserción sociolaboral, Josenea Bio, como laboratorio de estudio y herramienta para el aprendizaje con la metodología de Learning by Doing en un ámbito universitario, es una novedad en Navarra. Y por último, la innovación de productos y servicios. Se genera un nuevo abono, el compost de bioresiduos urbanos de la comarca de Sangüesa, inexistente hasta la fecha en la comarca. También se genera un nuevo servicio ambiental, que aporta un plus de valor ambiental a los productos de Josenea y a la nueva marca, Josenea Ambiental. Ambas innovaciones contribuyen a consolidar, ampliar y diversificar la actividad de la empresa de inserción sociolaboral Josenea. Gracias. 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 Gracias.